Tenemos este tema, donde quiero establecer primero, porque luego no quiero que me troleen a lo güey, es decir, si fuera mi opinión, la daría de otra manera. Van a trolear a lo güey igual, pero bueno, adelante. Sí, de todos modos, güey, ¿no? No te defiendas, habla. No, 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 a mí me parece que trans, gay, mujer, hombre, niño, lo que sea, todos deberían de tener todos los derechos siempre, por siempre y para siempre. ¿Qué no es así? Creerás que no, creerás. Pero hay un punto en el tema de la banda transgénero, que es las competencias deportivas. Claro. Las competencias deportivas, creo yo, es una parte sensible, sobre todo en el caso, bueno, yo creo que en ambos casos, ¿no? Pero los más recientes o más escandalosos han sido, por ejemplo, el caso de Fallon Fox. Sí. Que seguramente lo tienes súper ubicado. Lo ubico y además, bueno, cuenta. No, 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 de verdad, lo que me quieras interrumpir, no hay. Acabo de golpear con una luz ya de la rabia. Te odio, maldito, tóxico masculino. No, el caso, el caso de Fallon Fox en particular y no más por decir que sucedió. Fallon Fox hace es boxeo o es MMA, MMA, ok, es MMA y es una mujer trans que está en la liga femenil y hubo un caso en particular donde le rompió este la cabeza, el cráneo a su contrincante, cosa que de paso no es, o sea, no es la primera vez que se usan el MMA. Pero como existe toda esta prensa antitrans, lo reportaron como asesinó a su contrincante. Y esto es muy común. Hay muchas situaciones donde se habla de, por ejemplo, como las mujeres trans en el baño de mujeres van a violar a mujeres que no son trans. Y eso de nuevo, de hecho, el año pasado apareció un grupo antiderechos, literal un grupo súper conservadores que se confesó y dijo nosotros nos inventamos las estadísticas de los abusos y los acosos de las mujeres trans en los baños. Estadísticamente hablando, no hay ni un solo caso de una mujer trans abusando y acosando en el baño, pero si hay hasta asesinatos a mujeres trans en esos mismos baños por mujeres que no son trans. Y entonces el tema es que de dónde sale la leyenda que la mujer trans es la más peligrosa? Y es que justo hay un chingo de prensa. Pero bueno, eso es un tema que va a estar súper presente porque vienen las olimpiadas y estas olimpiadas van a ser muy incluyentes. Y ya anunciaron que este año hace un poquito se publicó abiertamente como las decisiones del tema de género y de cómo lo van a llevar en las olimpiadas. Entonces este viene un tren del mame horrible con esta discusión que voy a dejar en la mesa la siguiente propuesta. Les reto tanto ustedes escuchando que seguramente tienen su cabeza muy decidida con este tema. Lo sé como ustedes aquí en la mesa a no usar el argumento de es que las mujeres son más débiles. En toda esta discusión lo digo. Es que de entrada no es que sean más débiles, es que simplemente biológicamente es diferente. Tienen más fuerza los hombres, que eso no convierte en una debilidad. O sea, no es que la mujer sea débil. Bueno, es que es que te voy a decir algo. Ni siquiera estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que estamos juzgando a las mujeres como las conocemos en la calle y a nuestras amigas. Y que sabemos que hay güeyes muy grandotes. Pero sabemos que sí hay un factor distinto. Es decir, sí hay. Yo creo que aquí es donde vamos a chocar tú y yo. O sea, qué bueno que es este punto de distinción y no otro de aceptación ni de inclusión. Sí, no, para nada. Pero sí creo que biológicamente el cuerpo del hombre está diseñado de otras formas. A lo mejor las competencias como las conocemos hasta ahora marcan más esa diferencia. Es decir, cuando tú tienes una competencia de atletas top, o sea, el 1% de los atletas, la diferencia entre el más rápido y el segundo más rápido es de micras de segundos. Sí, claro, sí, total. Entonces, cuando tú tienes una respuesta muscular como la que tiene las piernas del hombre en carreras de velocidad, ojo, porque en resistencia la mujer es mucho mejor, por ejemplo. Claro. Pero, por ejemplo, en un deporte de golpeo intenso como es el MMA, que tienes razón también, exageraron esta onda de la fractura del cráneo porque fue la fractura de la órbita ocular y una fisura aquí en la frente. Y saltaron a decir, claro, es que es trans, entonces es más fuerte. Pero McGregor, en la última contra este cerrone, le rompió también con dos sombrazos nada más, la órbita ocular a otro güey de su mismo nivel. Y también hay un buen de casos de mujeres que no son trans pasando por ese tipo de heridas. El tema es el siguiente, justo en la élite del deporte, está pasando algo ahorita con el tema del cuerpo de las mujeres. Me encantaría, como se está grabando, que lo pudieran ver las personas, pero te lo voy a mostrar nomás. Esos son los cuerpos de las mujeres que están en el CrossFit ahorita. No, lo es, los he visto. El tema es que desde, y esto es una historia muy bonita que se cuenta en un documental de las finales, el CrossFit es mixto. Este eres tú, ¿verdad? Este, sí, exacto, ese es mi nude que estás viendo. El CrossFit se juega mixto en sus finales de TC y los tiempos entre hombres y mujeres son muy similares. Si es que, y siempre están debatidos. En cuanto a rapidez, no, no, en todas las categorías, en fuerza, velocidad, en todas las categorías en el CrossFit, no hay diferencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos esta imagen? Porque resulta que de hace unos como 10 años para acá los procesos hormonales se volvieron muy baratos. Entonces, hasta ahora está llegando la camada de mujeres que están consumiendo testosterona desde chiquitas, pero que no quieren ser hombres trans y que están teniendo cuerpos que se considerarían de hombres. Es que esa es la otra. Ahora, hay una parte, hay una parte que la gente no toca porque justamente hay, el prejuicio es tan grande que ni siquiera han entrado a la discusión verdadera, que es, ok, vas a entrar porque yo entiendo también que hay una forma de equilibrar las balanzas. Es decir, si tu transición fue después de la pubertad, te aplican ciertas reglas y ciertas hormonas para limitar la producción de testosterona. Digo, fuera de la reafirmación, confirmación de sexo. Claro, que no es necesaria. De paso, de hecho, lo único que decidieron es cuánta texto tienes en la sangre de aquí para aquí, varonil, de aquí para aquí, femenil. Y entonces imagínate que hay una cantidad de casos de honesta misoginia. Por eso digo que no se puede hablar de que la mujer es más débil por default, porque existen estas cosas. Y le añado una cosa más que mucha gente no sabe. El proceso hormonal de la mujer trans es tener la testosterona en cero, cero. Entonces, lo cual no es que tampoco sucede a una mujer no trans. Naturalmente, una mujer tiene testosterona y tiene la otra. Exacto. Entonces. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. A ver Kikavasquez pregunta. ¿Cuánta testosterona? ¿Cuánta testosterona tiene una mujer? una mujer si te voy a rogar que te acerques al pinche tiempo como para que le estén haciendo la mamá de perdón a nosotros mira te pido mil disculpas añado justo entonces mi proceso hormonal yo tengo mi testosterona en casi cero este y llevo años con eso por consecuencia lo primero que pasa cuando comienza su transición es que pierdes masa muscular pierdes tanta masa muscular que se de varias mujeres trans que pierden centímetros de altura tallas de zapato este y es cierto y por más que hagas ejercicio no haces más es dificilísimo es el bloque principal digamos que es que entonces nunca ven la justicia las mujeres trans por donde le veas no es justo la vida para ellas no lo es bueno una una mujer atleta decía en una entrevista es que apenas te comienza a ir bien como mujer te culpan de ser hombre guau de cañón y de hecho hay el caso de una atleta mexicana que le fue bien y le quisieron hacer pruebas de género para ver si no era secretamente transgénero y entonces ahí es donde guau sumémosle eso y entonces si quedan más cosas por añadir no hay también hay hombres trans si ponemos reglas que dicen que tienes que competir donde donde lo que se te asignó al nacer entonces si vas a poner a hombres trans testosteronizados a competir con mujeres y entonces sabes si claro que haces es que es el mismo el mismo cruce es decir mi objeción está en que no hay un plano lo suficientemente como nivelado para poder competir cuando se da solamente por cuota claro o sea yo creo que tú porque yo he visto tus transmisiones y el contenido que te produces y una de las cosas que me hace me hace estar tan contento de hablarme con alguien como tú es que es es difícil encontrar a alguien que está en una realidad de vida como la tuya y que no sea completamente activista y que aviente todos los cohetes y explosiones sabes porque no no ayuda y ese es ese es mi criterio trolenme si quieren no totalmente yo estoy de acuerdo contigo tío talavera por ejemplo esta onda de y todo eso porque se acuesto al tema la onda del manspreading por ejemplo es que los hombres están acertando que hay muchos mamadores que no le van a entender al más como yo el manspreading es este problematización porque te hay este este concepto en la onda de justiciero social que le encontraron algunas feministas no todas a que los hombres se sentaran de cierta manera en los lugares públicos en el transporte público abriendo las piernas sin tomar en cuenta que pues tenemos un par de cosas ahí en medio que de repente si la cierras muy rápido se acalora y entonces a mí me encantan estos temas me gusta porque yo quisiera ver una ciudad justa para todos obviamente entonces vi un un canal de youtube de un hombre transgénero es correctamente si era mujer a hombre exacto un hombre trans y ella o él pero él él platica un poco cómo ha sido su conversión y él eligió olvido el término técnico pero la construcción de pena a partir de su y después de eso se puso los estos implantes testiculares y dice al final dice si últimamente ya no puedo sentarme sin las piernas naco es que no tiene conciencia de otras personas no o sea que tira basura al piso y le vale gorro porque no me molesta a mí de la educación exacto entonces es lo mismo lo que el manspreading molesta porque le habla un poquito esta cultura del güey también hay otras personas aquí sabes como que es como puedes abrir las piernas pero no es que abrí para te copartas no es un poquito es esa discusión pero bueno en el tema de la gente trans en el deporte hay que desenredar muchas cosas uno justo hay hombres trans y entonces se les olvida mágicamente lo que salta es que existan mujeres trans en el deporte pero no tienen en cuenta eso que el proceso hormonal hace que las mujeres trans la tengamos muy difícil para ser atletas y para ser muy muy para ser sobre todas las reglas como están hoy y luego que hay una pero cantidad exorbitante de misoginia porque justo la decisión fue tanta testosterona de aquí para abajo femenil aquí para llamaron y bueno pues hace nada hubo el caso de una atleta corredora que corría muy rápido mujer cisgénero no es trans que le iba muy 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 bien que se llama caster semen ya aclaró así y el caso de caster semen ya le hicieron un examen pero le hacen un examen o sea la veían y tenía como características más masculinas y que es lo que pasa que tenía mucha texto natural en su sangre yo tengo más testosterona que es posible que sí de hecho hay muchas chicas que tienen ovario policístico que tienen o sea que les sale mucho bello no sé que todo esto no claro sobre todo porque está inhibiendo la producción de la otra hormona de la hormona femenina y tiene y tienen texto y entonces el caso con caster semen ya es que le dijeron ah no perdón es que las mujeres perdón es injusto que tú tengas más desarrollo porque tienes más texto y para competir le dijeron entonces sabes que te tienes que tomar estos medicamentos para reducir tu enfermedad guardemos eso en un cajón y pensemos que eso es como decirle a michael phelps oye perdón pero es que tus manos eso es decir eso es decirle a shaquille es aquí lo ni perdón de estar en el pasado a esas cosas de celebrar esto viene de un comité que ya ha tenido pifias de ese tipo y entonces sabes que es tomar hormonas para hacerte mejor en el deporte y ganar leonel messi claro que era muy chaparrito y pasó por un proceso hormonal y ahora es este top atletas del mundo eso no sé por qué no se castiga y el de caster semen y así y tenemos un montón o sea el cuate que luego lo agarraron este también en el béisbol barribón será barribón barribón que era literal tú lo veías y decías wey esos hombros y esos brazos no son naturales claro no mames así de este tamaño los hombros de encompasaban la nuca se inyectaba hormonas o se inyectaba testosterona para estar más grande honestamente yo creo que deberíamos de reducir un poquito este requisito de la naturaleza la neta yo creo a ver tú qué opinas de esto yo siempre he tenido esta onda donde dices es que son las competencias que queremos ver realmente quieres ver espectáculo deja que se inyecten se piquen y se hagan todo nada más por un estándar para todos ajá vámonos porque es un espectáculo como la fórmula 1 sabes que es bueno tenemos reglas para cua que tan chingón puedes hacerlas no las cosas motor de acuerdo yo ahí estaría completamente de acuerdo pero por ejemplo hay temas en los que el empuje social de los temas en el sentido de activismo dañan cabrón en eeuu cuando tú estás en una secundaria cuando tienes 15 16 por ley no puedes aplicar tu hormonas no puedes inyectarte nada entonces de repente un chavo dice yo me identifico como mujer y quiero competir acá en una etapa donde el proceso natural está casi virgen en el sentido de que los hombres estamos evolucionados para tener una respuesta muscular rápida más fuerte que la de las mujeres crear más masa muscular de manera más natural etcétera y de repente se mete no atletismo no a voleibol que ya sería una ventaja pero no lucha grecorromana de mujeres claro y entonces obviamente no tiene rival no tiene rival porque yo no digo que sean más débiles las mujeres sino para ese tipo de competencia las capacidades que tiene el cuerpo humano en el en los varones son más aptas bueno pero la pregunta es por qué no una mujer podría tomar testosterona y emparejar sabes a eso voy es cuando son menores es mi punto que pero a ver sabemos que hay gente que desde los 16 está tomando chocos güey para ir al gym sabes y chochos y alcohol y coca y yo alguna vez me metí un chocho alguna vez nada más una vez ya les he contado que yo necesitaba no tener panza y estar musculosa y me inyectaron romanas hasta me salió bigote si una vez y pero largos largos de estos radioactivos que de un día para otro chiqui que te gustan ahora pero espérate ahorita hablando de putazos entre hombres y mujeres aunque tengo todas hormonas yo me acuerdo un día en la primaria que yo tenía que defender a mi hermana porque era la más chiquita de mi hermana yo era la más grande entonces un día me agarré putazos con un niño pues más o menos de mi vuelo y el cabrón termino encima de mí azotando mi cabeza en el piso y digo claro porque los hombres son un poco más salvajes son un poco más más les gusta más la adrenalina y no sólo eso sino que también se les enseña desde chiquitos a las mujeres se les toca con el pétalo una flor eso esto que está diciendo yo del crossfit es que de nuevo viene de un documental en el fritz muy bonito de esto de las finales de crossfit donde cuentan la historia de una mujer de apellido toris do tiene un bien chula que es tiene un cuerpo honestamente muy muy muscular y entonces para mí es la prueba de hoy en día cada quien va a hacer su cuerpo como le dé la gana cuentan que hasta el 2009 había una real diferencia entre hombres y mujeres hasta que apareció ella y lo que le enseñó al mundo es que el mundo del crossfit en este caso por lo que le enseñó es es que se puede tener ese cuerpo porque no había mujeres que se desarrollaban así antes porque hay esta noción de que las mujeres tienen que ser débiles y eso se enseña pues entonces creciendo se les dice se les dice un cuerpo musculoso inmediatamente dices es hombre hay un chico de mujeres que dejan de ir al gym porque ya hay una mujer musculosa le dices ahí ya pareces hombre porque además el objetivo del ejercicio va está tiene está distinto entre el genéricamente masculino y genéricamente femenino el hombre se ejercita para tener más fuerza muscular y la mujer se ejercita para ser estéticamente más llamativa total pero eso también es injusto o sea entonces si desde si desde los seis siete ocho años le están diciendo las niñas no no hagas esfuerzo no que atacar y a los niños no sabes cuántas amigas han llegado a decirme oye tú que más o menos ejercicio que me recomiendas pero que no se me haga un espaldota lego claro mi reina tú puedes ir tres horas diarias a alguien volverte loca con pesas volverte si tú no le metes chocho si no le metes tal tu cuerpo va a llegar a su límite biológico natural o sea porque si no seríamos superhéroes estamos obviando que está el factor entrenamiento del factor si desde niña desde la memoria muscular deportista el músculo mismo entonces yo por eso digo que es lo que lo único que no me gusta toda esta discusión es que siempre se vuelve un pero es que pobres mujeres hay que protegerlas son débiles y un hombre va a querer y a vos yo digo que si se tratara de que un hombre se quisiera ser mujer para ganar a ver primero que todo denle un bolso a un hombre pero normal y no los puede sostener no se va a hacer pasar por mujer que ya pasó lo de mis universo no es que va para los dos lados primero que nada yo no veo a las mujeres como algo débil en especial yo no podría decirlo después de las madrizas que me han metido pero más allá yo más que proteger a alguien débil lo que yo pugno mucho es la justicia en un plano competitivo el que tú quieras claro o sea puede ser deporte puede ser comedia puede ser trabajo de contador porque esa es la única manera de obtener la calidad deseada de del ser humano en general no por un lado ahora por otro lado en términos de porque un hombre no hace tal y no hace tal es igual de criticadas las dos cosas pero casualmente siempre descansa en el género femenino es decir cuando salió este cuate el español bueno la española que ganó mis españa este cuate no era ni de lejos si no no el problema es que estamos juzgando a las hombres trans como si fueran hombres y no son hombres son mujeres trans exacto no pero es más para este cálculo mental si yo les dijera que las mujeres trans son mujeres con una deformidad genital piensa les dejo eso por ahí está buenísimo porque de hecho cuando cuando hay la fertilización el primer intercambio en términos sexuales son los genes y x y hay otro un sr no sé qué pero y asigna un género físico no género perdón el sexo físico del feto pero la orientación o identificación sexual cerebral viene mucho después en el desarrollo embrionario y mira con lo que digas ahorita ten en cuenta que enfrente tuyo estás viendo una mujer x de paso hay varias hay una cosa que se llama la condición de insensibilidad androgénica donde hay muchas mujeres que no son trans que tienen genética x y simplemente su cuerpo nunca procesó la testosterona de acuerdo de manera en el proceso del desarrollo embrionario es mucho más fácil a nivel economía celular que se geste una mujer a un hombre porque las modificaciones que se tienen que hacer para que nazca un hombre es mucho o sea necesitas ser sensible a cierto tipo de hormonas en general se tiene que suceder un chorro de cosas y si alguno de esos pequeños procesos fallas como vamos a que sea mujer y se acabó yo tengo yo tengo una solución para todo este desmadre de los deportes y tenga mi paciencia con esto porque hay mucha gente que se opone y se me hace raro de ver digamos que en el fútbol o en el deporte en general porque no tenemos una liga mixta y también tenemos una varonil y también tenemos una femenil pero la mixta es la central y la importante y lo digo porque de entrada en los deportes de equipo me parece a lo máximo imagínense las estrategias mezclas de ok las chicas delgadas acá y los güeyes rápidos y entonces el otro equipo jugando es una donde las chicas todas fortaciones en frente no y los güeyes atrás como que me parece fértil y como toda esta estrategia que no se juega y entonces se quita la percepción y siempre que hablo de esto sale alguien a decir no pero es que las mujeres no podrían con un hombre en un equipo o sea si en el fútbol hacen un tacle o no a mí me parece que eran los mejores especímenes de ambos géneros a huevo y a mí también ahorita que lo dices fue de bueno creo que será una sociedad más integrada creo que las mujeres aprenderíamos a hacer más equipo porque además de paso hay gente que no tiene género gente no binaria pero bueno eso yo creo que esta uso el futuro para esta discusión es que mira eso es justamente creo que luego en las discusiones nosotros sabemos con quién discutimos no o sea por ejemplo aquí estamos cuatro cerebros funcionales bueno yo más o menos para no incluir la verdad es que comprensiva por eso podemos llevar una discusión si aquí nadie por ejemplo nadie cree en que dios o alguna cosa superior nos dio un trabajo porque el jardín del edén entonces de ahí ya se facilita mucho más la discusión y podemos tener una plática mucho más abierta que solamente pero es que en un principio cuando la costilla dices wey pues hay desde ahí es un no está pero si creemos en ángeles y en constelaciones adelante no creemos bueno todos bueno mi punto es que estamos enamorados y esto es parte de comida para que la banda no se mueve encima pero es la actividad más homosexual que existe en el planeta en mi opinión es ser fan de brady de mahomes de tanta porque estás enamorado de un güey o sea de paso también el enamoramiento y llega a tal lugar de ok qué tal que no es este jeffrey mahomes es nanette mahomes no espérate güey y cómo se va a poner las sombreras si le van a tapar las chicas a no güey anda entonces es este enamoramiento que tenemos de según yo de la versión clásica a mí me encanta el mmi por ejemplo y me encanta ver a un güey como mcgregor hacer pedazos a otro cabrón porque es una superioridad física notoria es mucha testosterona exacto pero eso cuesta eso no es gratis pero la pelona pero imagínate que hubiera y es que no tenemos una mujer que de repente llegar a la que me acabas de enseñar ahorita está voluntad llegar a llegar a la de la cabeza mcgregor y para dos madrados también se vuelve tu heroína porque está haciendo porque somos competitivos somos tribales la lógica es estar evaluando que es quien en lugar de estar viendo que están haciendo porque si el estándar fuera es una buena delantera o es una buena centro o es una buena defensa dices vale la pena ponerla en un equipo pero si es mujer se te va se te va desde tu escala de evaluación en que están y es que entonces el tema es cuando como tenemos una muy tan tan poquita presencia las mujeres trans en la cultura popular siempre piensan a que es un vato cuarentón güey así todo arbuda que se puso una falda y dijo a jugar fútbol es que es que yo no me imagino la escena de un güey haciéndose pasar por mujer para nada sabes es como de como que a duras penas si mero si mero les dice rosita ya bien soy súper vato y es de no mames güey como que la masculinidad frágil solita ya es una barrera para que yo quiero que nos adelantes es un poco el mame del que nos decías que va a ver en las olimpiadas porque efectivamente todavía tenemos en el open mic llega un esta elisa sonrisa y yo estaba con un comediante de no me acuerdo dónde es y entra elisa elisa a ver no más por dejarlo en dicho elisa es una mujer trans bien cool creo que ahora sí está viendo directamente como que de su corporalidad no se lee trans o sea es chaparrita si entonces no es sino hasta que comienza a hablar tiene la voz baja o sea pero tú la ves y es mujer ok y entonces me pregunta el güey oye que es a huevo y le digo en serio mamífero le digo él o sea es mujer y la tienes que tratar como mujer porque le digo ahora si llega y te dice soy pedro y soy hombre a otro pedro como hombre claro pero no mames es mujer y dejen de preguntar que hay una etiqueta muy difícil para la sociedad mexicana todavía 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 no es una etiqueta es un escándalo social a que como alguien no quiere ser hombre no 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 pero más allá en más allá yo me refiero a hay habemos personas que yo he tratado de educar en el mayor o sea porque es una cuestión de educación es decir es algo también relativamente nuevo la emergencia de la población transgénero de el espectro de género de la preferencia de la identificación entonces de repente yo creo que hay hay personas que en verdad no quieren hacer daño que de hecho van y le preguntan por ejemplo a moni o a mí o a alguien que pero sí porque no la quiero cagar que es muy distinto si es muy distinto a decir que hubo cabrón el día que te pusieron o que fue pues hasta donde yo entiendo como parte de error parte tal como tara mental de ofelio a huevo bueno yo tengo una historia muy triste con el mundo de la comedia hace unos ayeres grabé justo con este comienzo este wow ok y ese día me acuerdo que me dicen ah mira está muy balanceado ahí no sé no acuerdo cuatro mujeres cuatro hombres y un trans y yo así de yo soy mujer no y entonces ese día la verdad es que me acuerdo que me rompió el corazón y no quería estar porque es este pedo de que que les cuesta entender que primero que sería una trans en el peor de los casos no pero segundo que todo que yo no soy de un género por allá alguien aunque también a o sea hay gente que trans no binario eso sí tampoco lo quiero negar pero en mi caso en particular pues yo soy mujer y entonces el tema es y esto me tomó un chingo de tiempo de entender que lo que le conflicto a la gente es que hay neta y güeyes que necesitan saber que las vías son vías para tratarlas como viejas y esto 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 es porque se les enseñó que se les trata diferente tengo un amigo esto me pasó hace muchos ayer es un amigo esto fue un amigo en la universidad que fue un colegio de solo hombres esto en colombia y entonces en su primer semestre universitario en el salón una chica como que él está haciendo un profesor no sé qué oye cree usted que este biología cree usted que aquí esto va a conectar tal y de repente una chica le responde no 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 es que no es así y no se me olvida que eso el tema dice con qué derecho una mujer me responde a mí y es porque toda su crianza fue con güeyes y se le enseñó que las mujeres no le responden a los hombres entonces no había mujeres que respondían de ninguna manera en toda su formación entonces esos pensares están por ahí y la gente se conflictúa y yo esto para mí soy de rutina porque porque parte del tema trans con los güeyes con masculinidad frágil es que y no es broma y yo lo he vivido es que te miran los ojos y como que de repente les cae al 20 cuya esta vieja me puede penetrar esta mujer me puede gustar y entonces yo creo que existe un miedito ahí yo sí creo que está bien grandota el problema es que nuestros cerebros tienen que empezar a romper y eso se rompe teniendo amigos teniendo charlas y yendo a lugares se tiene que romper que no saliendo de la casa hay hombres hay mujeres hay hombres trans hay mujeres trans hay cisgénero hay no sé qué o sea creo que eso bueno y la otra es le añado que también mi tema de transición es para mí espectacular o sea hay ciencia para hacer todo es normal porque luego ya hay una cantidad de cosas de los cambios del cuerpo que normalizamos y la banda piensa que no son o sea y esto es historia real una chica que justo me dice que tú eres antinatural y yo volteo y le digo a ver vieja tú tienes implantes tacones uñas postizas extensiones maquillaje tú eres más trans que yo perdón claro esa diferencia es como en ferrari contra ford exacto donde le cambian los frenos completos al coche y llegan los de pizza a decirle a bueno a matt damon y bueno no pues ese cambio a él pero me yo puedo cambiar el limpia parabrisas o cambiar las llantas son partes de un coche total no que me impide cambiar los frenos completos igual pero al revés con esta mujer total entonces esto se siente x o y la otra es lo mismo y entonces justo el tema es que la banda como que se escandaliza porque la mente está programada a pensar que las mujeres se tratan diferentes que los hombres totalmente necesito saber mejor es importante la sociedad incluso está construida para hacer esa distinción hasta arquitectónicamente o sea hasta por colores o sea total así de radical y entonces todas las reglas todos los debates discusiones platican acerca de la gente transversal gente que no es trans que se le diría así siempre agarran a personas que no son trans que parecen trans porque está este cuento de es un insulto ahora les dio por decirle a lorena herrera pareces trans para ese hombre o sea hay mujeres que están caballonas que el insulto favorito es pareces trans y ese y por eso te digo que está este cuento justo de esta atleta que decía el momento que te va bien como mujer atleta te culpan de ser hombre porque los hombres tienen que ser mejor por diseño por nacimiento por genética por cuerpo lo que sea y las mujeres no vamos a hacer una pausa en lo que digerimos esto vamos a cargar las pilas de pero saludos a todos gracias a ti muchas gracias a toda la gente que comentó gracias de verdad cada vez son más gracias suscríbase por favor suscríbase y denle click en la campanita como un youtuber sin talento sí señor adiós amigos adiós